La pregunta del millón, alfa de gran hermano, ¿recibe ayuda de un call center? La denuncia nació en las redes, se lo acusa al participante del reality de haber armado y financiado un call center para avanzar en el juego y quedarse con el premio del Big Brother. Hasta Laura Uffal se sumó a la versión, aunque después reculó. En ese momento existían los call centers, un call center dispara un montón de llamados, como si acá fuera voto Mariano, voto, voto al 99. Hoy en día eso ya no existe, quiero aclarar esto desde el punto de vista, porque estuve averiguando, cuando en el gran hermano, quien controla los votos, ve que aparecen votos anónimos, a quien fuera, lo para, porque se nota que eso es un fraude. Eso no quita... Pero igual cobran, es un fraude, pero... No, 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 no se puede hacer eso, no se computa. Eso no quita que Alfa, antes de entrar a la casa, y esto es lo fuerte, creó una estrategia increíble en el afuera. Alfa lo que hizo, que no es legal, pero lo hizo, no es ilegal, quiero decir, hizo una táctica con gente amiga. Entre esa gente amiga está el Mago Sin Dientes, a quien le dijo lo siguiente, vos armás grupos, y yo desde adentro le voy a decir a quien tiene que sacar. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo decía, ¿por qué no sacaron a Ariel? Si era lo que Alfa pedía, porque el Mago Sin Dientes, y todo ese grupete, y sobre todo él, se dieron cuenta que esta semana, el peligro para Alfa estaba en Max y el Cone, que lo querían sacar. ¿Se acuerdan que hubo estrategias? Y sobre todo el Cone, ¿qué pasó? Está en placa. Si no lo sacan ahora... O sea que lograron el objetivo. Lograron el objetivo. Las miradas se habían posado en el amigo de Alfa, el Mago Sin Dientes. A ver, me gustaría aclarar primero que nada, porque fue Laura quien empezó a decir que yo tenía un call center. Yo no tengo ningún call center y no manejo un call center. Eso no existe acá. Acá lo que sí, y reconozco, hay muchos fanáticos de Alfa que están viendo el juego. Obviamente están participando y se empezaron a armar grupos, ya sea en las redes sociales y grupos de WhatsApp, en los cuales se empezaron a armar gente del interior del país, de Córdoba, hay muchos del sur del país, todo gente del interior. Que son pequeños, apoyando a Alfa, apoyando a Alfa. El rumor fue tan fuerte que hasta Santiago del Moro salió a hablar. Están tan desarrollados los software de hoy en día que la gente que se dedica a esto puede saber de dónde vienen los mensajes, la gente puede votar una determinada cantidad de puntos también, una determinada cantidad de veces. Y cuando se habla de cadenas de gente que hace campaño, descuentos, qué sé yo, en una obra de teatro y todo, es válido. Si una persona quiere decir, en un espectáculo, si votás a tal, le trae más barato, bueno, qué sé yo. Igual no creo que muevan la aguja porque son millones de votos los que llegan en cada gala y más cuando la gala está tan reñida y tan picante. Pero bueno, aclaro esto que vale la pena porque se habló mucho de los call centers. Eso es viejo, eso es televisión de hace 10 años, estaba gente que llamaba todo el día. Ahora es distinto el nivel de software y desarrollo que hay con respecto a esto. La polémica no es nueva en la TV Argentina, pero muchos dicen que es anacrónica. ¿Es posible en 2023? ¿Se puede hacer trampa desde el exterior en los realities? Ya que las personas,